Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque ya sabemos cómo puede acabar siendo la nueva parte número 3 de Skibit Toilet 70 Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger la acreditación del Betis Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Así que ahora que confío plenamente en que todos y cada uno de vosotros Habéis cumplido lo que acabo de decir Porque si no me pondré muy triste y tendré que hacer cosas que no le gusta a nadie Porque no sé ni qué está pasando Pero lo importante es que ya tenemos varias posibilidades Varios capítulos 70 parte 3 que pueden estar viniendo Que pueden estar cocinándose a fuego lento Y tenemos que estar aquí para analizarlas todas ellas Así que llega el momento de pediros que me deis la mano Y me acompañéis a este increíble viaje Viendo, analizando, recapitulando todo lo que hay por ahí Porque puede haber cosas bastante, bastante intrigantes e increíbles Por lo que amigos, sin más dirección, vamos a ver cómo puede llegar a ser Esquividitoilet 70 parte 3 y última parte del capítulo Porque como recordaréis, TheFuckBomb dijo que solo habría 3 partes Así que estamos a punto de cerrar el capítulo de una forma sencillamente épica Así que aquí estamos listos y dispuestos para ver cómo podría ser la parte 3 Y... Ojo cuidado porque volvemos a lo de fuera, a lo de los titanes A lo que le gusta más a la gente Aunque lo de dentro está bastante interesante Con todo el lore, con el escribidí científico, el astrotoilet Y todas las movidas que están a punto de suceder Pero bueno, veamos Porque hace... Ojo, ojo, ¿qué es eso? Containment Lockdown Uh, creo que eso ya estaba puesto en el capítulo Pero bueno, no me fijéis Es básicamente un laboratorio de contención con las criaturas más horroríficas que os podáis imaginar Cae un retrete ahí E imagino que aquí están los titanes peleando a muerte Efectivamente ¡Ujú! Efectivamente Madre mía, titante, mi man, está muy roto ¿Habéis visto cómo ha devuelto un misil con la espada? ¡Eso es una locura! ¡Dios! Está muy roto Es mi padre, mi hijo, mi abuelo y todo Quiero casarme con él y tener cibileoncitos Ahí sigue Bueno, Titan Spikerman, cómo no Que está en su maldito Prime Titan Spikerman es ahora mismo el ser más invencible de toda la historia del multiverso de las series del mundo O sea, es una barbaridad Madre mía Cómo van cayendo todos a su lado Le da una épica que es inigualable Titan Cameraman Que si os fijáis Tiene la lente bajada de lo enfadado que está O sea, ahora está repartiendo vergasos Pero de los buenos Y ahí sigue bastante enojado Y dice, venga Avanzad que vamos a por todos ellos Veamos Titan Spikerman Bueno, siguen cayendo Pero ya los titanes no están luchando O sea, que no sé de dónde salen los Skibidi que están cayendo Igual estaban tan alto que aún siguen cayendo ¡Y, ojo! Que Titan Spikerman mete su frecuencia al máximo ¿Y ese de ahí qué es? Es como una especie de Skibidi tóxico Ya vemos que ahora muchos los están haciendo tóxicos Porque saben que es una gran debilidad Fijaos Y se le caen todos los tóxicos El poder de Titan Spikerman, amigos Es inigualable Su frecuencia roja es lo mejor que le ha pasado a la alianza Desde luego Acaba con él sin ningún tipo de duda Por si había algún tipo de duda Está muertísimo Y le he señalado Y le ha dicho algo como Bro, tienes mi poder Así que aprovechalo Bueno, esa es la traducción que yo le doy Puede haber dicho mil cosas Pero como no tengo para poner aquí en reversa esto Pues tenemos que ser creativos ¡Eh, hombre! ¡Qué guapo, ¿no? La interacción Y Titan Spikerman Se siente un poco desplazado Bueno Aporta su like también Pero está bastante enfadado Y dice, bro Mucho jaja Mucho jiji Mucho somos aquí compas Pero entramos ahí a madrearles a todos ¿O qué? Y efectivamente Titan Spikerman dice Claro ¿A qué estamos esperando? ¿Eso se ha entendido? O sea, entiendo mejor A Spikerman y a Cameraman Que no hablan con sus gestos Que al Tibiman Que solo sabe hablar del revés Como si fuera disléxico ¿Qué es esto? ¿Ves? Ha dicho algo tipo No, aún no es el momento Aún no toca ¿Por qué? Vuelve el astro toilet Buah, esto sería No creo que pase Ver esto sería increíble Volver a ver al astro toilet Volver a ver pelea Veamos qué sucede A ver Ojo Espero que Titan Spikerman aprenda Y no le vuelva a hacer lo de la espada Tienes que atacarle de otra manera No sé Imagina con la frecuencia Que esa no la puede agarrar Con sus cacharros Veamos qué van a hacer Se ríe Y se ha traído el mini astro toilet Bueno, bueno, bueno Ahora sí que sí La batalla estaría bastante complicada Si esto llega a ser canon Yo me santiguo Y le doy bendiciones a Diosito Porque creo que no podríamos ganar esto ¿Qué es eso? Pero bueno, está El astro toiletiño El astro toiletazo Y el astro toiletón Pero esto qué bicho es O sea, si con el otro no podían A este es que no pueden hacerle nada Las uñas Es lo único que le pueden hacer Madre mía Ojalá esto sea real Porque veríamos el mejor 3 vs 3 de la historia Pero en fin No os preocupéis Porque tenemos más posibilidades Más contenido Una continuación directa Del capítulo 70 Pértenos O sea, esto es una parte 3 Con todas las letras Veamos Llega Cameraman de estapa caños Con el de estapa caños Y Dark Speaker Man Que son los dos únicos supervivientes Dark Speaker Man Que ahora lleva una lanza Y una espada Es ahora mismo un guerrero Dark Speaker Man Increíble Insuperable A ver, avanzan La cosa pinta bastante mal Y bueno Con la de Lore Que se sabe Ya el tema de los laboratorios El Dafu Boom Que los compró Se metió de socio Y los acabó arruinando Eso es una locura Van avanzando Uy, esa puerta Es una puerta muy sencillita Pero esas pueden ser luego las peores Y le dice Escucha Y el otro Mira Pues uno no tiene ojos Y el otro no tiene orejas Estamos apañados No tiene fastidia Veamos Poñetazo a la puerta Ahí No ¿Qué es eso? ¿Un cameraman? ¿Qué? ¿Un cameraman? ¿Qué? Que se enfrentó A unos cuatro No puede ser Es el cameraman Sí Fijaos en la corbata Es el mismo Y ahí viene de enfrentarse A cuatro o cinco Toilets ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es él? Fijaos en la corbata Es él Es él Es él ¿Qué carajo? Esto sería una locura Verlo Ahí sería una completa barbaridad Además Si escucháis la música Es la misma que la del capítulo 57 Donde sucedió Bueno Lo que todos sabemos Que sucedió Qué completa pasada Y Speakerman ¿Qué? Pensaba que nos iba a traicionar Speakerman clavándonos la lanza ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo? 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 Hay un disparo ¿Pero de quién? Es un Skibili ¿No? O sea Ha aparecido un Skibili De la nada Es un Minijiman Nada, hombre Ahora te hacen Minijimans Bebes ahí ¿Pero qué carajosito? Vale Sencillito Sencillito La verdad es que es bastante sencillo Si lo matas de esa forma Con el estampacaños ese Y ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo suena la música triste? Y ha dado Dark Speakerman Mira Como sé canon Todo lo que acabamos de ver hoy Yo no voy a tener emociones Para poder superar esto ¿Qué carajo es esto? No Dark Speakerman ¿Tú no? Encima con la música triste De fondo Por favor Que esto no se cumpla jamás Y por último Para terminar Tenemos Esto es una continuación directa De la parte 2 ¿No? ¿O es mezclando la parte 1 Y la parte 2? Es un vídeo Que creo que va a ser gracioso Creo que va a ser divertido Ahora vamos a comprobarlo Vale Separa todo Se encienden las linternas Lo lógico Lo típico Lo que hay que hacer Suenan los golpes Y ¿Cómo? Vale Hace un cambio directamente Al Al capítulo siguiente Se abre la puerta esta Donde está el cameraman ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Está editado Pero es lo que pasa En la parte 2 Básicamente Esto era un predicto histórico ¿Eh? Y aquí amigos Se abre Y sale Esto es el spoiler oficial Que filtró Da Fuckbun Que al final Lógicamente Era una troleada Pero lo filtró O sea Es un spoiler oficial Filtrado por él Eso es innegable Y eso es una locura Porque Hacía referencia A un huevo A un youtuber Que parece un huevo Pero no es solo eso Sino que Quien se choque con eso Es un hombre microondas Ojo No vaya a salir Una nueva raza Esto ya sería una locura Los Microwave Man Y nos volveríamos todos locos Mucho cuidado Mucho meme Muchos jajas Pero mucho ojito Pero en fin amigos Lo importante es Que ya hemos visto Varias posibilidades Ya van saliendo Los nuevos fanmates Y ya estamos cada vez Más cerca Del Skibidi 70 Parte 3 Va a ser una completa locura Una completa ida de olla Y cada vez aguanto Menos las ganas Y el hype De ver lo que se nos está preparando Así que con todo lo que hemos visto Y con todo lo que hemos flipado Llega el triste momento De despedirse Mil gracias de corazón a todos Por ver el vídeo hasta el final Por apoyarme muchísimo No os olvidéis de dejar vuestro like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Y no os preocupéis Porque ya estoy de vuelta en casa Mañana voy a estar Y vais a poder ver mi nueva casa Así que prepárense Que se viene lo chido Ahora sí que sí Llega el momento de irse Gracias a todos Y nos veremos en la próxima Con más Adiós 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 Adiós